Todo comienza también Hasta que me presentas como a mi que yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso andame y invento otra palabra, no te creo Amigos no por favor, amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Que los amigos no se besan Los amigos no se hacen el amor No pueden dormir en la misma cama No se miran con esa pasión No se besan Los amigos no se hacen el amor No, no, no se tocan de esa manera No se hacen el amor Amigos no por favor No se hacen el amor No se hacen el amor